Hola comadres, buenos días, pues aquí nomás con la antojadera de una pasta cremosita, pensé en la pasta Alfredo pero el día de hoy vamos a estar haciendo una salsa estilo Alfredo un poquito más económica ya que nuestra salsa no va a llevar queso puse a sofreír media barra de mantequilla sin sal, agregué también un cubito de nor la verdad es que me gusta sazonar más en lugar de sal utilizar nor porque siento que le da un toque delicioso a las comidas pero pues ya va en cuestión de gustos si a ti no te gusta puedes omitir el cubo de nor y agregar un poquito de sal vamos a estar mezclando muy bien los ingredientes, yo utilicé dos cajitas de media crema puedes utilizar la marca de tu preferencia, si tienes crema o crema ácida también lo puedes utilizar y pues agregue suficiente cantidad de ajo en polvo no saben lo maravilloso que le da de toque el ajo en polvo a esta salsita que queda súper espesa, súper cremosa y que sirve deliciosa comadre agregamos un poquito de pimienta tabasco, seguimos revolviendo, integrando muy bien piqué un pequeño manojo de perejil liso se lo agregamos, revolvemos y ya una vez que tenemos la salsa lista la reservamos porque vamos a freír estos camarones en mantequilla estos camarones por cierto los tenía la vez anterior que les compartía yo una receta vamos a estar poniendo a cocer obviamente espagueti yo utilicé dos bolsitas de espagueti de 200 gramos tú puedes utilizar la pasta de tu preferencia una vez lista nuestra pasta bien cocida la escurrimos, se la colocamos a la salsa estilo Alfredo agregamos los camarones o la proteína que hayamos elegido revolvemos muy bien y mira nomás que chulada acompañamos de pan de ajo, de baguette o simplemente de bolillo provechito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!